Un cordial y gratis un saludo al Magisterio Cordillano, a la Comunidad Educativa y a los Fundos Internacionales. Hemos continuado en este gran proceso de las primas territoriales. Hoy estuvimos abordando lo que tiene que ver con la prima de Cali, pero también abordamos las primas de Andarena y de Valledupar. Vamos a seguir en este gran proceso. La idea es cómo logramos que estas primas, que han sido una gran conquista del Magisterio a través de las luchas, se conviertan nuevamente en una gran oportunidad para todos y todos. Por eso estén al tanto del proceso de las discusiones que en el marco de los acuerdos de gobierno hemos planteado. Las primas territoriales son un derecho y, como tal, vamos a seguir en la brega para que estas primas se concreten ya en la parte real después de que los gobiernos anteriores nos las quitaron. Compañeras y compañeros, continuamos en la lucha porque hoy los derechos tenemos que conquistarlos, como hemos dicho, al calor de todas las negociaciones, pero también de nuestra perseverancia para que esto sea una realidad para todas y todos. Muchísimas gracias gracias, que pasen un feliz fin de semana.